A mí, en mi educación, esto, y no soy católico, yo no lo de los juramentos, esto es ser un traidor, un traidor absoluto, es lo que hemos fichado, y que además, seguramente el Partido Popular debería estar agradecido de no tener a Chusma como esta y habernos la colocado. Sí, pero es que le has decidido ganos. Segundo tema, que este es el que a nosotros nos llamaba tontos útiles. Este miserable que hemos fichado, este traidor, a su juramento, a sus principios, y no sé si eres católico, porque si encima eres católico, luego va y os confesáis y no pasa nada. Pero esto es lo que hemos fichado, uno que nos llamaba tontos útiles, y tú dices que tienes principios, ¿esto es un principio, faltar a tu juramento? Pero te voy a decir más, nosotros somos los culpables de esto, no es el señor Garrido. Porque ayer mi presidente le estaba tendiendo la mano a Casado y le decía, yo a usted le tiendo la mano para formar un gobierno, pero ¿con qué cara le vas a tender la mano a Casado si le estás dando una puñalada a Trapera ahora? Y además, ¿qué aporta este personaje a Ciudadanos? ¿Qué aporta? Porque es que en Ciudadanos, porque claro, yo he sido candidato a la Comunidad de Madrid y yo esto no lo hubiera hecho en la vida. O sea, es que me da vergüenza lo que acabo de ver esta mañana. Entonces, con las personas que tenemos en Ciudadanos, en la agrupación desde Madrid, que tenemos magistrados, científicos, doctores, o sea, tenemos gente de una categoría profesional brutal, muchísimo mejor que este traidor, que este tránsfuga, que este miserable, que no aporta absolutamente nada y que nos está dando una imagen a nosotros bochornosa. He recibido hoy cientos de mensajes de afiliados que se van a dar de baja, que no quieren votar a Ciudadanos. Estamos consiguiendo lo inaudito, que es que haya afiliados de Ciudadanos que no quieran votar.